Una vez más, llegando hasta tu hogar con nuestro programa Hermano Lejano. Soy Bertaluz Campos y en esta ocasión me encuentro en las montañas de Greenwood. Como pueden observar, un pleno de nieve que hay muchas personas acá disfrutando. Así es que, con el inicio especial navideño, tenemos un programa súper especial para todos ustedes y para los chiquines del hogar, por supuesto, porque vamos a ver el personaje más representativo de las navidades. Ya se imaginan, ¿verdad? ¿Quién es? Primero nos vamos a ir a los mensajes comerciales y a regresar mucho más de este especial navideño. ¡Gracias! 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 ¡A nosotros eso es lo que nos encanta porque cuando conocemos los casos como esạo de Adela, nos emociona mucho porque pues ha tenido muchos años ya más de 13 años de nuevo venir para Guatemala, de nuevos a estos padres, de nuevo a sus hijas, con los grandes deseos! Por supuesto, nosotros siempre vemos cómo está la situación legal de cada persona, ¿verdad? Así es que dijimos, a ella sí duele viajar, no tiene ningún problema. Así es que nosotros le vamos a pillar con el boleto, señores. Gracias a Happy Tools Travel que nos está apoyando. Así es que en pocos minutos ustedes podrán ver entrar a su hija. Yo estoy emocionada. Sí. Sí. ¿Qué va a hacer usted? Imagínese a ella allí entrando. ¿Hoy sí puede creer? ¿Hoy que me vea a mí aquí? ¿Sí? Yo la dejo a Happy Tools porque le trae a mi hija a mi casa y quiero abrazarla y besarla. ¡Qué lindo! ¿Y usted? Yo le agradezco a Bertaluz Campos por ese programa de Hermanos Lejanos. Claro que sí. Estamos muy felices porque no creímos que sucediera, pero gracias a Dios. Recuerde que si usted conoce algún caso, algún familiar, acá está toda la información en las pantallas también. Quien quita que vengan a la dicha como ella de poder participar. A ver, mi amor, vente tú porque tenemos que estar acá. Estamos alegres, estamos emocionados. Tu mami viene en camino. Sí, entonces, ¿y tú cómo te sientes? Cuéntame. Me siento feliz y agradezco a todo el programa y a que están haciendo todo esto posible. Ajá. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntame. Pues espero ver a mi mami, abrazarla y gozar del momento que vamos a vivir ahorita. Y les agradezco mucho. Alguien día se reencuentra y es que te extrañas tanto. Mire, mire, mire lo que te extrañas. No pierdas la fe hermano lejano. Hazte reencontrarte con los que amas. Y te retropones con el alma. ¡Veinticinco años, señores, de no ver a tu madrecita! Viajaste con ilusiones, pasaste mil privaciones, en tu país has dejado enterrado el corazón. Los caminos de la vida algún día se reencuentran a los que tú extrañas tanto, los vuelves a abrazar. Y ya regresamos. ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Claro, jajá! Bueno, muy bien, porque yo creo que a mí se quisiera recargar. Y disfrutando la nieve también. Por eso me mandamos a que llevamos estas disfrutas. Porque si no las fuentes, pongamos, disfrutarlas, ¿no? Y más que en esta época, en la nieve. Así que vamos a tener el torrito, al niño de nieve. Mientras tanto, ¿qué les parece santa? Si lo vamos a conocer, o bien, y lo vamos a ver. Que ahora está bien. Gracias. 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 Gracias.